Na 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 You know Los capos están ready Las mami están ready En la calle están muy ready Yeah, yeah, están muy ready Los barrios están ready One, two, get ready Cómo Oh, 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 oh Rompé, rompé, rompé Baby, ya Rompé, rompé, rompé Ese fue pollado Rompé, rompé Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su bumbú Y un culo más caliente que su burra y true Ensáñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame si te muestro, yo te wish lo Súbese el temperamento, dame el movimiento, lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Llegui ya Rompe, rompe, rompe Let's go, llaro Rompe, rompe, rompe Llegui ya All you are Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Let's go, llaro Rompe, rompe, rompe Break it down Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondas todo eso que trae Que pasa, soy yo, que la que hay Piche huevo, pensaste que te huma Y no va a dar previa Seguirte de calce, que era un mawe Se no venden ni a mi fe No da pa' na', conmigo Ta' frito, leíche que el swing Que se le pegan pa' la nena Más que un beat-tree Yo soy la pesadilla de todos los tri-tree Hacerte a cabo el magazine Conmigo, no te la guía Pa' de misteri Dale, te rompe, rompe, rompe Venguilla Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Venguilla Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe The witch! Rompe, rompe, rompe Freaking down Eesss go Eesss go Na na na, na 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 na. Ay, oh. 遠és de verdader Come first Get in there Get in there Dude foi